Cualquier castigo bajo la ley se debe de implementar lo más severo posible, lo que hemos visto. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y eso es algo que insulta en realidad a los residentes de nuestra comunidad. Alcalde de Miami arremete contra Pepillo Origel. Se burló de nosotros, luego de que trascendiera que el presentador de espectáculos ya logró inyectarse la segunda dosis en contra del COVID. Sin embargo, tras esto la actitud de Juan José Origel ha causado la molestia de los cibernautas. Y ahora también la del alcalde de la ciudad estadounidense, Francis Suárez. Y es que el político aseguró que iniciará una investigación y que lo que hizo el conductor mexicano, presumir su vacuna, es una burla para su comunidad. Es una gran falta de respeto del hecho de que gente se viene desde afuera, se burlan de nosotros, se ponen por la frente de la línea. Al parecer, todo esto se salió de control cuando los presentadores de Telemundo le mostraron a Francis Suárez el polémico video de Pepillo Origel. Aquí estoy, en Miami. Vine a la vacuna. Me vine a poner la segunda vacuna. Así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado. De todos modos, me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando, aunque estemos vacunados. De todas maneras, porque pues esto va a seguir, sí. Pero yo lo único que le pido a Dios es que ojalá y todos, todos, todos estemos vacunados ya. Eso es lo más bonito. Así que voy a seguir dando la vuelta, ¿eh? Aquí en Miami. No me pidieron ni la misma nada. Aquí ando, miren, camine, camine. Asimismo, refirió que se iniciará una investigación para saber en qué puesto de vacunación atendieron a Pepillo Origel con el fin de que los responsables paguen. Cualquier castigo bajo la ley se debe implementar lo más severo posible, comentó el alcalde de Miami. Finalmente, el Departamento de Salud de Florida respondió que si una persona no residente se vacunó antes del 21 de enero del 2021, aún puede recibir la segunda dosis, por lo que señalaron que quizás hay un caso de corrupción, pues Pepillo Origel se vacunó su primera dosis el 23 de enero. Si una persona no residente recibió la vacuna en Florida antes del 21 de enero del 2021, es elegible para recibir su segunda dosis, comentó el Departamento de Salud de Florida. Hasta el momento, Pepillo Origel no ha reaccionado sobre las recientes declaraciones del alcalde. También tratar de recibir la vacuna es algo que es inconsciente y moral. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.